Y por otro lado, el gobierno acaba de revocar los beneficios a los miembros de un falso frente guerrillero que se desmovilizó a instancias del entonces consejero de paz, Luis Carlos Restrepo y Frank Perl, entonces a cargo del programa de desmovilizados. Juan Luis Martínez. Sí, el consejero Alejandro Eder le pidió a la fiscalía que inicie la investigación, aunque desde hace cuatro años se sabe que tal desmovilización fue todo un montaje. El alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder, le pidió hoy a la fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes. Para determinar quiénes fueron los responsables de inventarse una compañía guerrillera para montar un falso positivo de desmovilización. Si llegase a existir algún caso de que alguien les ayudó a hacer eso, pues la fiscalía deberá investigar eso también. Al hacer el anuncio, el consejero presidencial reiteró que del programa de reinserción fueron retirados los últimos integrantes de la compañía guerrillera fantasma. Son 30 personas que quedaban de las 62 que se desmovilizaron de la compañía cacica gaitana. Al mismo tiempo dijo que cada uno de los falsos desmovilizados será investigado para que aclare cómo fueron reclutados para conformar la guerrilla de mentiras. Cualquier persona que se presente como desmovilizado y no lo sea está incurriendo en un delito, entonces estas personas serán procesadas por las autoridades judiciales. Los exintegrantes de la cacica gaitana que se han investigado pueden acogerse al principio de oportunidad para ayudar a aclarar cómo se formó de la noche a la mañana una pseudo compañía de guerrilleros.